¿Cuál es el momento en el que yo empecé a militar? El momento en el que yo empecé a militar me ayudó a poder pensar todas esas cosas, a pensar en la escuela, en pensar en qué era lo que necesitaba esta escuela, qué queríamos y qué necesitábamos los estudiantes, y eso te modifica en todas tus realidades, en todas las aristas de las realidades que uno va atravesando como estudiante, como estudiante formándose, como joven, como argentino, como todas las variables que nos constituyen como jóvenes, de esta sociedad, y eso para mí fue importantísimo, porque marcó mis relaciones con mis otros compañeros, marcó mi carrera, marcó mi estar, mi presencia, digamos, acá, y bueno, y valió la pena aparte, ¿no? Valió mucho la pena, porque surgieron muchas cosas, desde ese momento significativo que fue la decisión de militar, surgieron muchos otros, muchos que son por ahí más pequeñitos y no tan trascendentales como una decisión como esa, pero que hacen a lo que uno es hoy, ¿no? La ESI, en términos de la propuesta curricular que tiene como institución, como carrera de comunicación social, tiene muchas falencias y muchos vacíos, que si bien pudieron aportar algunos elementos, a medida que uno sobre todo iba avanzando en la carrera, ¿no? Los años de las materias de la orientación por ahí son las que más llegan en función de los intereses que uno tiene, pero me parece que lo que más me formó a mí en términos de la comunicación, de yo como profesional, fueron espacios que fueron transcurriendo por afuera del espacio curricular de la ESI, que tiene que ver con actividades que organizaban los propios estudiantes o con experiencias mismas en las que uno iba participando, ¿no? Los estudiantes en general estaban muy descontentos y muy desconformes con el funcionamiento de los gabinetes y entonces desde el centro de estudiantes decidimos hacer una intervención que eran, no son los ñoquis 29, son los ñoquis del gabinete, ¿no? Eso era agosto, o mayo, o qué sé yo, por ahí. Mayo, me parece que era. Bueno, no sé, hacía frío la cosa. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos unos ladrillos, nos armamos un fueguito en el patiecito de la revés, nos pusimos a cocinar unos ñoquis, compramos crema, compramos queso y empezamos a repartir en el aula. Entramos en las clases de historia y la profesora miraba qué está pasando acá y nosotros haciéndole comer ñoquis a los compañeros. Eso fue una cosa muy graciosa. Gracias.